Diez años cumple la editorial Curuf, una editorial independiente que ya editó más de 170 libros y que permite a distintos autores, también independientes, lograr el sueño de tener una publicación. Curuf es una editorial independiente que fundamos acá en la Patagonia hace más de 10 años juntos con compañeros de Cipolletti, de Neuquén y de Viedma y nos encargamos fundamentalmente de, por un lado, publicar libros que son de difícil acceso y, por otro lado, de editar a escritores y escritoras regionales que, por otras vías, se les hace muy complicado publicar y nuestra propuesta editorial es bastante accesible para poder llegar a tener su propio libro. ¿Cuántos libros han publicado en estos años y de qué temática? Mirá, nosotros llevamos publicado más de 170 libros de escritores regionales. Por un lado, hay libros que son infantiles, muchos libros sobre poetas de la región, también novelas y cuentos y, a su vez, también publicamos muchas crónicas de las luchas sociales y políticas que se dieron en la región. Eso, fundamentalmente, por el vínculo social que tiene el editorial con los procesos de lucha que se dan en la región. ¿Cuán difícil es para un autor llegar a hacer un libro? Mirá, a nosotros nos pasó que, gracias al boca en boca de los propios escritores, se ha hecho bastante sencillo. Nosotros, al hacer libros por unidad, no hacen falta grandes tiradas y, por lo tanto, no es necesario contar con muchos recursos. Para que vos te des una idea, hoy estamos terminando de armar unos libros que van unos a Comodoro Rivadavia, otros a Chosmalal y a Catriel. Y eso es gracias al boca en boca de los escritores, que no solo se acercan y publican su primer libro con nosotros, sino que muchas veces vuelven a publicar dos, tres y hasta cuatro libros. ¿Por qué en la época de las redes sociales, de los teléfonos, de la virtualidad, ustedes siguen imprimiendo libros y más que antes? Mirá, yo creo que justamente el libro es algo que no se puede reemplazar. El libro ha generado... los libros generan tantos cambios en las personas, de hecho, los libros mueven el mundo, digamos, porque si bien muchas veces lo efímero de la virtualidad hace que uno pueda estar creyendo cosas muy rápido, el libro es un espacio de reflexión, de pensamiento propio, porque el libro hace que uno piense por sí mismo, no viene nadie con un video que te explica cómo pensar. Y eso creo que es... que eso no va a poder ser cambiado nunca. Quizás cambien las formas, quizás cambien los modos de leer, pero el libro va a seguir siempre presente en la humanidad porque es la forma más importante que tenemos de transmitir nuestras ideas y nuestros conocimientos. ¿El fin que buscaron cuando crearon Kruf, creen que lo han ido logrando? Mirá, una vez nos preguntaron qué soñabas para el próximo tiempo y nosotros cuando empezamos pintando los libros a mano, sin prácticamente nada, solo con la solidaridad de algunos compañeros que nos enseñaron a hacer los libros, ni en los mejores sueños hubiéramos pensado llegar al momento en el que estamos. Y a su vez nos pasan cosas muy conmovedoras que tienen que ver con lo que generan los escritores con sus propios libros. Porque vos has tenido una idea de que cada escritor que edita su libro, eso es una presentación en una actividad social y cultural, es el encuentro con otros escritores, es el intercambiar libros. Pasan miles de historias, miles de anécdotas que realmente superan ampliamente lo que nosotros nos hubiéramos imaginado en un comienzo. Gracias por ver el video.